Feliz López de Vega Carpio nació en Madrid en el año 1562 y murió en 1635. Gozó de una inmensa fama en vida como autor dramático. Él pasó parte de su infancia en Sevilla, pero donde estudió fue en Madrid Alcalá. Era hijo de un bordador. Al morir su padre en 1578 huyó de casa y fue devuelto a ella por la justicia. Por esta época comienza su vida amorosa. Se enamora primero de Mariana de Aragón y de Elena Soriono después. Con ella mantiene una relación amorosa entre 1583 y 1587 que termina con una publicación contra ella y su familia. Tras esto él escribe el destierro 1588-1596 hasta que regresó a Madrid una vez obtenido el perdón real. López de Vega se incorporó en la Armada Invencible y se casó con Isabel de Urbina. Después se instaló en Valencia, donde compartió momentos con los escritores de la vida literaria de esta ciudad. Más tarde residió en Toledo y Alba de Atornes como secretario de Adornoble. En 1594 muere su esposa y al año siguiente regresa a Madrid. Contrae matrimonio por segunda vez con Juana de Guardo en 1598. En 1602 López viaja a Sevilla y a Córdoba. Ya es famoso y ha escrito más de 200 comedias. En 1605 entra al servicio del duque de César. En 1612 muere su hijo Carlos Félix y en 1613 su esposa Juana. Ello le produce una profunda crisis espiritual al poeta y se ordena sacerdote. A pesar de ello en 1616 se enamora de Marta de Navarrete que será su último gran amor. Al final de su vida Nueva Desgracias persiguen al poeta que se va quedando solo. Sus dos hijos varones han muerto. Su hija Clara Antonia había huido con Cristóbal Atenorio y su otra hija Marcela había ingresado en un convento. En 1635 muere el más famoso dramaturgo de la literatura española. López apuesta por un lenguaje natural y sencillo al iguáquer de la época. En nombre de la obra se debe esa actitud con Teodoro porque es como el perro de los telanos que ni come ni deja comer. No quiere que se case con una cera pero tampoco quiere ella casarse con él ya que es de una clase social mucho más baja. Personajes principales Teodoro Es un atractivo secretario de la protagonista. Es avi, es inteligente y se sabe aprovechar de las ocasiones que se le puedan presentar. Cuando ve una señal de amor indiana se lanza a su brazo. Cuando se aparta de ella vuelve con Marcela. Y no tiene ningún arrepentimiento en jugar con los sentimientos de ésta. Diana Es la protagonista. Tiene muchos hombres dispuestos a casarse con ella. Ésta se entiende a los de Marcela cuando Teodoro está con ella. Personajes secundarios Tristán Es el sirviente de Teodoro, siempre está dispuesto a prestarle su ayuda. Es un personaje atractivo y es fiel de sueño en todo momento. Pero al contrario que éste, Tristán, él siempre le da a sus palabras. A pesar de ser más noble que Teodoro, no duda en engañar a todo el mundo para que se crea que Teodoro es hijo de un noble y así puede casarse con Diana. Marcela Criada de Diana Es la tercera persona del triángulo amoroso principal. Sus acciones no entorpecen el desarrollo de la historia. Es un personaje pasivo. Atada a deseos de su amado. Es una mujer inocente, engañada seguidamente por Teodoro. La obra se divide en tres actos. El primero de 1186 versos. El segundo cuenta con 1171 versos. Y el último tiene 2359 números de versos. La escena no aparece señalada. Únicamente se indican los personajes que entran o salen de escena. Presentación Diana descubre que su secretario y una de sus damas son amantes y empiezan a sentirse celosa. Nuevo Aquí tiene lugar el constante debate de la protagonista. No es capaz de aclarar lo que siente por Teodoro. Él entra al juego. No entiende el extraño comportamiento de Diana. Y deja de estar interesado en Marcela. Desenlace Los dos personajes principales declaran su amor. Y finalmente pueden casarse a subir a Teodoro en la escala social de su título de conde. Fuente Bojuna y el perro de Loltelano Son dos obras casi iguales. Lo único que la diferencia es que Fuente Bojuna es una historia de un pueblo. Y la del perro de Loltelano es inventada por López de Liga. Por lo tanto, aunque los personajes sean de clase alta y clase baja, no son los mismos en las dos obras. La comedia del perro de Loltelano me ha llamado la atención al final porque acaba sucediendo algo que se esperaba. Pero antes del desenlace, parecía que no iba a acabar así. Lo que más me ha gustado es que Diana, la protagonista, es capaz de mentir para poder casarse con Teodoro. Sabiendo que él no es noble como ella, sino que es un simple secretario. Y lo que menos me ha gustado es que Teodoro engañara a Marcela, una de las creadas de Diana. Y que luego se quedara con Diana.